El mundo se conmocionó el pasado 21 de noviembre de 2021 cuando se reveló el asesinato del estilista de los famosos Mauricio Leal y su madre, en especial porque el autor intelectual y material del crimen sería su hermano Johnny Erleal, quien hoy está preso en la cárcel en la picota de Bogotá. Una trágica historia que se ha robado la atención de millones de personas que ahora se traslada a la pantalla chica en la plataforma de Netflix. Y contará cada detalle de cómo la envidia y la avaricia fue capaz de llevar a un hijo y hermano a terminar a punta de puñaladas con la vida de su amada madre y familiar más cercano, solo con el objetivo de quedarse con el imperio de empresas que en muy poco tiempo logró tener Mauricio Leal. Y es que el periodista y presentador paisa Carlos Ochoa reveló con mucho entusiasmo en sus redes sociales quienes interpretarán al fallecido Mauricio. Dicen, dicen que es Alejandro Gómez Valencia, fundador de la Compañía Nacional de Artes, con razón nadie me decía porque no lo conocían, es un talentoso actor, pero de teatro. Asimismo, le contó a sus seguidores quién encarnará al desalmado Jonier Leal. Carlitos, ¿y quién va a ser el hermano? Me dicen, me dicen que todo, todo parece indicar que es Joan Belandia quien será Joiner, el hermano de Mauricio Leal. Resulta que él es gran actor y director de la congregación teatro. El actor puso esta imagen en maquillaje y compartió escenas del rodaje. Un rodaje que será dirigido por Jack Tulemon Vidal, un reconocido cineasta colombiano de ascendencia francesa, quien dirigió El Abrazo de la Serpiente, la primera película colombiana en ser nominada a los premios Oscar y que según Ochoa, actuará la pareja sentimental del director. Dicen que también actúa Juana del Río, el gran amor de Jack Tulemon, el director, ¿será que sí? Sin embargo, la creación de la película no le cayó nada bien al hermano de Mauricio Leal, Carlos Andrés García, quien también paga una condena en la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, por un supuesto abuso sexual a una menor de 14 años. Desde allí, señaló que hacer una producción audiovisual sobre el asesinato de su madre y hermano es una falta de respeto porque, según él, no está respetando el dolor. ¿Cree usted que hacer una película sobre la historia de este aterrador crimen es un irrespeto a la memoria de las víctimas?